¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Franco, Dariel y hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a estar pelotudeando Todo de mierda Hoy vamos a estar pelotudeando en la pileta de mi casa En la casa de mi mamá No sé si me explico, no, mi casa es mi casa, sino acá es mi casa de... Bueno, ustedes entenderon Estamos acá, en el fondo, estamos con Tomás Me necesito más Me necesito más Me necesito más Me necesito más ¡Puedes venir! Con Tomás Y... No, eso Estamos al pedo Esta es la escalera de la pileta No sé qué hace acá, tendría que estar en la pileta Claro, pero bueno Nos vamos a... Vamos a meternos a ver si te puedo acomodar un poco el pelito con el agua Se le traba... Se le traba la mano cuando ¿Cómo te da? Aficio a este momento, Aerolíneos Argentinas Bueno, vamos a estar metiéndonos a la pileta Vamos a estar pelotudeando un ratito Vamos a ver... Vamos a hacer una competencia de... De que te voy a cagar a piñas en la pileta De que te leas Te voy a ahogar Te voy a hacer tragar los 20 litros de agua que hay ahí Te voy a hacer tragar una trompada Bueno, dale, vamos, vamos Pero está muy en la esquina Vos tenés que está acá en medio Bueno, dale, vamos, vamos Bueno, ahora... Ay, que bueno... Vamos a hacer... Bueno, ahora... Una escalera Ahora les muestro ¿Esto? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí Bueno, miren, esta es la escalera Y acá está la pileta Para poner la escalera en la pileta tenemos que levantar Sí ¿Estás más mugrienta esa agua? Eso sí La pileta no llega hasta acá No muestres mis pies No estoy mostrando tus pies Está calentita el agua A ver... No... No te grabo nada y me alejo, eh Está re mugrienta esa agua No está mugrienta Tiene un poco de... Desmobre Entonces está mugrienta No me mojes Lo vamos a meter Arre, tenía una escalera y se metió por acá arre Y vos sos tupido que le rompe los caños Arre caballito Arre, le voy a decir a tu mamá que te estás metiendo por los caños Y que te compre una remera, le voy a decir a tu mamá ¿Sos de Rivera? Ay, no está fría, está calentita ¿Sos de Rivera ahora? No, soy de mi mamá Está chistoso Ahora vení, subíte más No, no, no Dale No, vos metete nomás, yo te grabo What the fuck No es así No, no, bueno, me meto, me meto a Tomás Tomás, concha de tu tía Bueno, ahí está Tomás Y ahí pasa León Hola León Vos metes al tripode No sé si hay más viento en la pileta o en la esquina o en la concha de Tomás Bueno, Tomás dale apurate la consecuencia Tomás se mete por la escalera porque es más petiso que yo Bueno, tiene que subirse por acá Dale 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 porque salgo y te ahogo No, no me mojes Dale A ver si no tengo unos dólares en el bolsillo Sube bandera Sube bandera Mirá los bordes, mirá los bordes, mostrá los bordes No está sucia, es que estos son los cositos de la... Te voy a romper la cabeza Son los cositos del árbol ¿Y para qué tiene un protector de pileta el cosito? Para un pelotudo pregunte No Dale, metete Tengo miedo No me importa Metete porque te ahogo Metete porque vas a tener miedo de verdad Bueno, pero no, vos alejate si vos querés que me metas Dale La cerro larga, compañero Ya estoy acá Acá en la pile Está re frío, Franco Está calentito Está muy frío Está calentito No Yo te voy a batir No Dale, apurate Dale, la cerro larga, compañero ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba a Ridley? ¿Sí? No Vos me tiraste ¡La cámara! Salí ¿Vos mojaste? ¿Vos también? ¡Mirala! ¡No! 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 ¡Mí! 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 ¡Gracioso! Es como si tenés la cara blanca y el pecho ¡No! ¡No! ¡No lo pegué todo! ¡Uy! ¡Se salió 3 litros de agua! ¡No! O sea, hay un niño, es verdad Es como si está fría O sea, no es que está fría Está calentita Pero hay viento Por eso tiene frío Pero está bien el agua Está... Naturalmente natural ya Vamos a jugar al teurón ¡GENARDO! Vamos a jugar Pará, ¿qué es eso? ¿Me regalo? ¡Se te salió el tapón! Es que te muele, gomón A ver qué Ya que eres Bueno, la gente Que pregunta ¿Por qué nos metemos con remera? A ver que nadie preguntó Porque quiero y puedo Porque quiero y puedo Porque quiero y puedo O sea, si vos no tenías una remera para meter ¡No! 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 Ya limpiamos la pileta Chicos, ¿vieron cómo me quedó el pelo? Con pelo de estuata Con pelo de estuata Bueno ¿Vieron? Todavía no se me curó la lengua Para mí está re podrida ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡What the fuck! ¡Ay ya! Pero el tiburón muerde A tu mamá la está mordiendo Y vos acá ¡No! 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 ¡Mi pie! Vos no sabés jugar ¡No! ¡No! ¡Eso es un pelotudo! ¡Ay! ¡Me entro en el ojo! Bueno, no te vas a tener que lavar la cara ahora Bueno, ya te la lavaste Pero todo ¡Ay ya! ¡Me entro en el ojo, Tomás! ¡Estoy tu harto! ¡Ay! No te vas a tener que ir con la mierda Ay No te vine perro Bueno, alejate No salí No me te fancy Pero no me te eso No te mueve Dame un beso en el ojo No me te fijas ¡Bien! ¡Aaay! ¡Ybeso, dije! Eloy ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! No ¡No! No, no, no No. Vamos a jugar al tuvoo. El primero. A Arandonaba. Gracias por hacer mucho ruido. Conchada de tu tía. La pasadora se está poniendo en la antifa. ¿Cómo se dice? Parece un sapo. Lo que si no veo es un choto delante, parece un renacuajo a ver vos acostate y yo te agarro de las partes nada malo acordate que vos me golpeaste acá y me duele no sabes jugar no me agarres de ahí bueno está bien ahora yo vengo y te encuentro tirado como el titanito de acá que vos vengas yo ya me hundí ¡ay! ¡muerto! ¡mi pie! ¿de dónde era? ¡ay ya! ¡concha tu tía! ¡un muerto! ¡no! ¡un muerto! te voy a hacer morir una piña ¡ah! ¡está consciente! ¿querés ponerte esto? se ve toda la mugre que hay en la pileta y no veo una mierda ¡ah no para hacer... ¡no me gusta ya! ¡ay ya! ¡si se ve todo! ¡si se ve todo! se ven hasta los pelitos de los pies de Tomás ¡ay ya! ¡no me golpeen! ¡cuál! ¡se me vuela el rancho! bueno creo que no es un día para meterse a la pileta no me parece que no era un día para meterse a la pileta no sé si me escucho si hay viento o no ¿me oyes? ¿me asientas? vamos a ver que no aguanta más abajo del agua hace trampo y te rompo la cabeza los dos al mismo tiempo a la cuenta de tres una dos pero sacaste eso de los ojos no sacaste eso de los ojos porque yo no tengo no porque vos te vas a levantar no pero yo no tengo no es justo bueno que no aguanta más abajo del agua uno dos tres no está aguantando nada porque vos estés así mentira no vos te subiste otra vez bueno pero abajo uno dos tres ¿por qué haces trampa? ¿no dices trampa? te vi abajo del agua si así tiene que estar así corre el perdedor se va no se va no ¿qué agua tomaba abajo del agua? te dije uno dos tres dale dale bueno dale llévame ahora pero ¿cómo querés que te lleve? anda te llevo anarnia ¡ah ya! no bueno gente ¿qué onda? no sé qué pasó con mi video o sea yo estaba grabando y de la nada se cortó yo pensé que había grabado todo así que nada voy a grabar ahora al final espero que les haya gustado el video si les gustó no olviden de suscribirse seguirme en mis redes sociales que lo voy a dejar por acá y activen la campanita porque youtube nunca les avisa cuando subo videos quieren que activar la manita si les gustó este video háganmelo saber en los comentarios comenten comenten chicos si estoy con una amiga miren ¿qué les pasó? así que nada nos vemos cuando nos veamos no y nos vemos en el próximo video no 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 Gracias.